Hola futbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis del partido, solamente los comentarios y análisis del partido con el que Peña Fiel de local fue goleado y pasado por arriba redondamente por el Sporting de Braga en el Estadio Municipal 25 de Abril. El Peña Fiel fue con Jaguigi, Coelho, Pedro, Batinha, Roberto, Pedro Riverio, Romeu Riverio, reemplazado por Fontes, Joao Joao Neto Martins, Silva Ferreira, Valdé, Guémez, Mdala, Raviola, autor del único gol del Peña Fiel y Ruiz Freis, perdón, por el Braga, el Sporting Braga fue con Mateo Wenderson, Pinto, Thiago Gómez, Santos, Alan, Carlos que reemplazó a Alan, Pardo, que fue reemplazado por Agra, Rafa, que fue reemplazado por Sammy, Amorín, Danilo y Eder. Bueno, los goles vinieron, la apertura a través de Rafa, del Braga a los 13 minutos y a los 28 de penal el jugador Raviola pudo empatar para el Peña Fiel, pero Adrián Santos a los 44 minutos antes que termine el primer tiempo colocó el 2 a 1 a los 55, Felipe Pardo colocó el 3 a 1, André Pinto a los 59, el 4 a 1, Luis Carlos a los 73, el 5 a 1 y el 6 a 1 los hizo Sammy a los 81, después parado en la moto porque si no, no sé si en cuántos goles hacían. Abajo tenés para ver los goles, gracias por estar ahí, a la derecha arriba te suscribís al canal, chau.